Oración de agradecimiento por el Día del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor, por el regalo de ser Padre, por el don de la vida, fruto del amor, por cada embarazo que es un milagro, por el gozo de cada espera, y por el nacimiento de cada uno de mis hijos. Porque cada parto es una bendición que nos vuelve la mirada hacia Ti. Dios de vida, gracias Señor. Gracias Señor, por la comunicación temprana, de dedos pequeñitos y movimientos reflejos, por cada balbuceo, cada sonido, por la maravilla de esa primera palabra, Papá. Gracias Señor, por los pasitos temblorosos, y sus caídas, por cada lagrimita que secamos juntos. Gracias Señor. Gracias Señor, por las acurrucaditas, y por las caricias dulces, por los tiempos plácidos, para estar y contemplar, a mi Hijo que crece, y se mira en su Padre espejo, ramita aferrada a su tronco, Aprendiz de la vida, que abraza a su farol. Gracias Señor, por la madre de estos hijos amados, que vive, como yo, un aprendizaje, de todos los días. Gracias Señor. Gracias Señor, por el mar de preguntas, en cada diálogo, entre Padre e Hijo, que respondo, con palabras, y con mi vida misma. Gracias por mi Padre, que evoco al ser Papá, y por la posibilidad, de estar cerca, de familias sin Padre, sin Madre, sin Amor, y de Papás sin Tiempo, y sin ganas de ser Padre. Gracias Señor. Gracias Señor, por levantarme después, de cada dolor, por el Hijo que perdimos, o el que extrañamos. Gracias por devolverme la esperanza, cuando siento que he fallado, a mis hijos. Gracias Señor, por develarnos, el misterio de tu Espíritu, que es amor de Padre e Hijo, a través del gran regalo, de ser Padre, que tú me das. Gracias Padre nuestro, y Señor. Amén. Para completar esta oración, recemos un Padre nuestro, un Ave María, y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tercer domingo de junio, en la mayoría de los países del mundo, rendimos homenaje a nuestro papá, según dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 2 al 3. Dios, honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz, y tengas una larga vida en la tierra. Esta, es una promesa que Dios nos hace, si respetamos y obedecemos, a nuestro Padre. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, y a dejarnos un me gusta. El Señor, te bendiga.